¡Hola gente! Estamos aquí en Razor Civilization y estamos aquí en un nuevo vídeo de apertura de cofres. Otra vez tengo otras 20 llaves y obviamente pues la vamos a abrir en vídeo como la vais a ver. Voy a intentar sacar los que no saqué, los comandantes que me faltaban, que son como estáis viendo aquí, pues Federico. Con que me toquen dos esculturas ya voy tirando, ya me lo consigo. Obviamente Ricardo, Elcid y Cleopatra. El problema es que yo al que más quiero ahora mismo es Julio César, pero como no me va a salir, porque me tendría que salir dos esculturas seguidas porque me salía el comandante entero, pues es muy difícil. Así que gente, vamos a regresar. Hombre, también me pueden tocar repetidas, que no estamos validando la opción, pero me podría tocar repetidas de Cao Cao, incluso de Carlos Marte, lo de Jason Lee, ¿vale? Así que bueno, gente, sin más dilación, vamos a ir rapidito y vamos a rezar. Como estáis viendo tengo 20, ¿vale? Sinceramente, ojalá, ojalá me salga, ojalá me salga o Federico o Ricardo, bueno, con que me salga uno nuevo, ¿vale? Mientras que de los que ya no tenía. Incluso creo Cleopatra, ¿vale? Me gustaría tenerla porque es una recolectora, que flipas. Pero bueno, vamos a regresar, gente, vamos a intentar tener un poquito de suerte. Sí, hay mucha gente que me dijo, se quedó flipando mucha gente porque me estuviste diciendo un montón que en vuestro server no sale el coreano, el jisongui. Y no entiendo por qué no sale, o sea, sinceramente yo tengo dos teorías, o una de dos. O que el server en el que estáis, vale, no está implementado el personaje, en plan, no sé por qué, no está implementado, a lo mejor porque tiene algún bug o algo. O sinceramente, eso, que el propio server tiene un fallo y ese comandante no sale, en su lugar sale otro. No lo sé, si en cualquiera de los dos casos, si es un fallo, tenéis que reportarlo a Lily Games, ¿vale? Y decírselo, ¿vale? Y que os lo corrijan, obviamente, porque si es un comandante que está dentro del juego y tendría que estar en todos los servers, es raro que no esté, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar. A nada, vacío, obviamente. No, vacío, a ver, quiero decir, de personajes decentes, me toca cerca, pero bueno. Uff, bueno, 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 va subiendo, va subiendo de azul a lila. Sinceramente, yo digo que no tengo mucha esperanza porque las he conseguido muy rápido, ¿vale? No me ha costado tanto como la otra vez el conseguir las llaves. Y la otra vez, ¿vale? Uff, y la otra vez, por ejemplo, tuve mucha suerte, me salieron dos, dos comandantes, el Kau Kau y el G7G. Esta vez no me ha salido nada, ¿vale? Bueno, a ver, espero que me salga algo. Bueno, pues nada, cuatro azules, por Dios. Venga, bonito, por favor, sácame algo. Nada. Otro más. ¡Ay, la Virgen! Dios mío. Uff, no estamos teniendo suerte, gente. No estamos. Yo creo que va a estar vacío, sinceramente. No voy a hacerlo muy largo, ¿vale, gente? El vídeo, como mucho, cinco minutos, siete, a lo mucho, ¿vale? No quiero que llegue a los diez, porque es una tontería siendo una apertura de cofres y, bueno. Ay, Dios mío. Si os gustan estos vídeos, obviamente los iré haciendo, ¿vale? Por si os gusta, si no, pues los abriré yo tranquilamente. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Escultura de Charles Martel. Bueno, Carlos Martel. No está mal, dos. Vale. Vamos. Bueno, no eras tú precisamente quien quería, pero bueno. Nos estamos quedando sin y solo me ha salido Carlos Martel y solo con dos. Así que no, no está del todo... Nada. Lilas. Solo me salen épicos, tío, de verdad. Sé que hay poco raid, pero, por favor. Quizás el otro día tuve demasiada suerte. Puede ser, puede ser. Tío, si es que mirad, mirad todos los que hay. Por Dios. Sácame uno, tío, por favor. De cinco. ¡Vamos! Vale. Vale. Federico, tío. Hemos conseguido uno ya. Ya está. Ya estoy contento. Ya estoy contento. Vale. Y encima dos, que eran los que necesitaba. O sea, dos clavados, ¿sabes? Es que, vamos. Vamos a mirarlo, gente. Vamos a mirarlo. Aquí está, miradlo, qué bonito es. Líder, destructor y asedio. Ah, mira, asedio. Pues creo que es el primero que tengo de los legendarios. Sí, porque los demás no son... Sí. Es el primero que tengo de asedio. ¿Vale? Para atacar ciudades y demás. El primero que tengo es legendario, tío. Federico. Bueno, no está mal. A ver qué habilidades tiene. Barbarosa. El ataque tiene un 80% de beneficio. Daño adicional. Adiós, loco. Hostia, está checao, eh. Nunca te rindas. Invasión. Y rey de Alemania. Hostia, está muy bien, eh. Bueno. Madre de Dios, pero este hombre está rotísimo. Bueno, vamos a invocarlo, gente. Ahí está. Madre mía. Qué bonito, por favor. Bueno, pues nada, ya está. Ya ha salido Worthy. Ya ha salido Worthy del... El opening de los cofres. Pues... No, vamos a seguir abriendo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Pero... Sí, muchas gracias. Ya está. Ya solo con esto ya tenemos suerte. Ya está. O sea, ya me doy por contento, ¿vale? Ya si me sale otro o no me sale, ya... Pues bueno. Vamos a ver. ¡Ojo! Ay, no me asustes alguien de esta manera. Con una escultura, por favor. Lo voy a abrir mejor de esta forma, ¿vale? Porque así sabemos si saliría legendario o no. Aunque sea una escultura. ¿Vale? Por favor. De verdad, me da mucha rabia cuando sale algo legendario y es una puta escultura, tío. Ay, Dios mío. Venga, cinco, ¿eh? Quedan cinco. Nada. Eso sí, me estoy hinchando los épicos. Vamos. Nada. Lila es todo. Venga. Otra vez tres. Quedan tres. Pasará como la otra vez en el último, tío. ¡Ojo! Dos legendarios, tío. Y me salen dos esculturas. Es que te cagan, macho. Venga. Este no. En el último espero que me toque algo. No me va a tocar ahora que lo he dicho. Juana de Arco. Bueno, me interesa Juana de Arco. Me interesa. El último, gente. Por favor. Recemos de que me sale. ¿Vale? Que me sale alguno, aunque sea repetido. Venga. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ojo! Y me he tocado una escultura. Me he tocado una escultura. Ay, Dios mío. Bueno, no está mal, gente. No me he bogeado porque me ha tocado Federico. Que no lo tenía encima. Así que no me voy a quejar, sinceramente. No me voy a quejar, ¿vale? Vamos a ver a quién podemos subir. Es que, madre mía, míralo. Qué bonito, qué bonito es, tío. Ya, ya se están... No sé, tío. Se están hinchando, ¿eh? Los legendarios en mi esta. Bueno, gente. Pues ese sería el vídeo. Cortito. Ya os he dicho que tampoco iba a hacerlo demasiado largo. Me he enrollado un poquito, bueno, explicando algunas cosas. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Espero que los hayáis disfrutado. Obviamente, pues, mira. Mi suerte de momento está bien. De momento con los legendarios está bien. Se me va a estar tocando algún legendario. Así que, nice. Me han tocado, bueno. Si no he recordado mal, me han tocado dos de Carlos Martel. Dos esculturas. Y dos de Federico. Obviamente, con Carlos Martel... Tendría que conseguirle bastantes. Para subirle. Porque tengo dos. Bueno, ya le subí esta. La verdad. Pero, bueno. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.